Será porque él siempre ha sido un caballero conmigo. Está bien. Reconozco que te debo una disculpa por haberte besado el otro día. ¿Le dije que ya lo olvidé? Yo sé que no. Por eso me has agarrado tanto coraje y por eso fuiste a la fiesta, para desquitarte. Es cierto. Pero yo también sé reconocer mis errores. Y me di cuenta que haberte seguido el juego fue una estupidez. Me pesa mucho que lo que se dio entre nosotros cuando éramos niños haya acabado tan mal. A mí también. Pero hay cosas que de plano no tienen remedio. Si tantas ganas tienes de platicar con tu amigo, invítalo a pasar a la casa. Ya se me había olvidado con quién vives, así que será mejor que me vaya. Buenas noches, Julieta. No sabía que habías hecho tanta amistad con Pedro Valencia. Si me viste con él, fue porque fui al... No tienes por qué darme explicaciones. Tú misma has dicho muchas veces que ya tienes edad para saber cómo y con quién te relacionas. Así es. Y estoy de acuerdo. Pero me parece el colmo que aceptes la amistad de ese tipo después de todo lo que te ha hecho. A no ser... ¿Te gusta, Pedro? No. ¿Te gusta mucho, verdad? ¡Claro que no! ¿Estás segura? Tan segura, como que ya me está hartando tu actitud. Últimadamente, ni eres ni mi papá, ni mi marido, ni absolutamente nada. Ahora, ¿qué espesa? Que yo también me estoy hartando de todo esto. Lo peor que pude haber hecho en mi vida fue haber regresado a este maldito lugar. ¿A dónde vas, Gabriel? ¿Dónde estabas? Fui a llevar a Julieta a su casa. ¿Y me lo dices con esa tranquilidad? No es lo que tú piensas. Lo que pasa es que Diego, que es el hijastro de Rosendo, tú... No me interesa oír pretextos para justificar el que te anduvieras paseando por ahí con esa. No me paseé con ella. Simplemente la llevé a su casa porque mi abuela me lo pidió. Ah, y tú muy obediente le hiciste caso. Mientras que a mí me dijiste que no podías atenderme. Te voy a preguntar una cosa. Y quiero que me digas la verdad. ¿Te gusta Julieta Valderrama? Te recuerdo que no hace mucho me dijiste que cuando te interesara otra mujer, me lo ibas a decir de frente. Así que te lo voy a volver a preguntar. ¿Te gusta Julieta? ¿Sí o no? No, no me gusta. Me fascina. ¡Ahí voy, caray! A ver. Gabriel, ¿qué haces aquí? Tengo que hablar con alguien. No, si te hace muy tarde para estas cosas. No puedo esperar hasta mañana. Necesito desahogarme o voy a reventar. No entiendo a ver de qué necesitas desahogarme. De algo que me está quemando por dentro, Mateo. Me siento al peor de los hombres. Bueno, pero habla, a ver qué te pasa. Estoy enamorado. Bueno, ella es tan terrible, caray. ¿Has entendido, Mateo? Estoy enamorado de aquella niña que un día, hace muchos años, me llevé de aquí para protegerla. Me crié como si fuera mi hija. Y ahora que ella es una mujer, la quiero más que nunca. Pero no como un padre, sino como hombre. Sí, Mateo. Estoy enamorado de Julieta. No, 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 no. Hasta que el amor un día hace que nos hierva el alma. Nuestras venas son caudales, distintos de pasión. Rescátame de perder la vida sin ti